Hola Vale Vale, se escucha todo bien Todo va guay Que hoy es como si hubiese Vuelto a nacer Vuelto a nacer Vale Os vamos a darle Padre Vuelto a nacer Padre Te dije que funcionaría Madison Y ahora puedo demostrarlo James Has vuelto Y con buenas noticias Yo tenía razón sobre Brown y el Geck Si encontramos uno Podremos adaptarlo a los purificadores Me gustaría creerte James De verdad que si Pero esto es tan Tan repentino Madison te estoy diciendo que es cierto Me voy arriba un rato Hablé con el mismísimo Brown Me lo confirmó ¿No te das cuenta? Es lo que estábamos esperando No No sé James Han pasado tantos años ¿De verdad vale la pena seguir intentándolo? Tenemos que retomar el proyecto pureza El ordenador que hay allí es la mejor baza para localizar un Geck ¿No será peligroso? Seguramente Pero tenemos que intentarlo ¿no? Es demasiado importante para la gente del yermo Como para dejar que nos domine el miedo ahora Tenemos que ponernos en marcha inmediatamente ¿Vienes con nosotros? Está bien Pongámoslo en marcha Ese es mi chico Será estupendo trabajar codo con codo contigo hijo ¡Vamos de vuelta! ¿Necesitabas algo? Es que Estel Pasa una cosa ¿Te acuerdas que había siete personas maravillosas que votaron YouTube? Porque yo no los vi ¡Os vi a tres personas! ¡Ja, ja! Me alegro de verte Me alegro de verte Así que ahora que está monetizado el canal de YouTube Como bien dije Claro Ahí estamos Ahora que el canal de YouTube está monetizado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a aprovechar? A resubir este contenido maravilloso Al YouTube Para seguir creciendo y seguir haciendo... Quitad del medio Quitad del medio Y aprovechar esas cosas No, no YouTube es la polla Me sigo gustando bastante más Me sigo gustando bastante más Pero... ¿Estel? ¿De cuándo se hace eso? ¿No se hace eso nunca, cabrón? Ojo Eso... Eso es de troz... Eso es de trozarse Sin más Ahora Estel Yo sé que echabas de menos A Nightbot Eso le he echado bien falta En verdad Claro No hay botes mucho Lo de Mindundi es nuevo No Es que tú el que conoces es el de Cállate Porque siempre que alguien dice algo Dice Cállate Pero el de calla Se puso en su momento Pero creo que nadie lo... O sea Lo pusieron en marcha Como dos, tres personas A saber, cállate Pero ya está Ese es el tema Ehm... Ehm... Pues... Poca broma, eh Se te han cuidado con eso O sea, ten cuidado con eso Tenía que venir aquí Oh... Oh... Hola... El mapa me dice que venga aquí Pero aquí no hay nadie Hola... Hola... Pues te robo Hola... Ahora sigo actuando como de asustado Yo ya estuve aquí Coño, hola... Coño, hola... Pero tú, ¿dónde vienes? No estoy Pero esta gente ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Se ha acabado ¡Oh! 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 ¡No! Aquí Hostia, que vengo petado De cosas Buena de esa, luego Ehm... Vale Bueno, tengo más de... De un amigo Que me diría Bueno, si saliste Temblando Quiero decir Que lo hicisteis bien Voy a aplastarte los sesos Que feo eres, hijo de puta Se mata Pero tú, ¿dónde vienes? Pero tú, ¿de dónde ha salido? Me duele mi cabeza ¡No! ¿Qué? Oigo algo Tienes miedo, ¿de quién? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Sí Bueno, Estel También te digo Eso es un poco como Lo que Me pasa a mí Cada vez que Cada vez que me tomo un descanso Porque me duele Cualquier cosa ¿Sabes? Y de repente A los días Cuando ya estoy recuperado Le digo a mi cuerpo Pues vamos a recuperar La rutina De diez mil pasos Corriendo Oye, me lobo Pero lo harás poco Claro Hoy Hoy lo he hecho ¿Sabes? Y mis pies Ha sido como Oye No es odias Y yo en plan A ver Odiar, odiar No os odio Pero es que me lo paso Muy bien haciendo esto Y ya está ¿Sabes? O sea ¿Esto qué es? Oh, Radoway Oh, dinero Hay, bueno Balas Técnicamente Con las balas Puedes robar gente Así que Técnicamente Se pueden convertir En dinero Así que aquí estoy En el punto de partida Del proyecto Pureza Queríamos cambiar el mundo Y creíamos que podíamos conseguir El agua de la vida Por eso es un acontecimiento Tan importante Porque después de estos Diecinueve años Aún lo creo Conseguiremos que el proyecto Pureza Funcione Esto no es más que el comienzo Hoy es el segundo día Que intento resucitar este proyecto He conectado uno de los generadores De fusión portátiles Pero solo he conseguido Encender las luces de emergencia Y un par de sistemas más De momento basta Pero necesitaré ayuda Para activar la unidad central Tengo que ir a Rivet City A ver a Madison Hablé con la doctora Lee Madison En Rivet City Salió tan bien como esperaba A todo esto piensa Que estoy totalmente loco Pero no la culpo Ella tiene su vida Su equipo Y está consiguiendo Grandes avances científicos Y por otro lado Yo El más claro exponente Del fracaso Y las falsas promesas Pero lo cierto es que Necesito a Madison Y a quien quiera Que forme su equipo científico No puedo hacer esto solo El proyecto Pureza Es demasiado para mí Siempre lo ha sido Y sin que te digo Dios No puedo permitir Que esto fracase Otra vez No Bueno Aquí estamos otra vez Proyecto Pureza y yo Hace casi 20 años Desde mi última anotación Desde que lo dejé todo Para cuidar de mi hijo Hemos pasado este tiempo En el refugio 101 Ocultándonos del resto del mundo No era perfecto Pero era seguro Y eso era lo único Que podía esperar Ahora mi hijo Es todo un hombre Atractivo Inteligente Seguro de sí mismo Igualito que su padre Y aunque duele reconocerlo Ya no necesita a su padre Esas pruebas No fueron concluyentes Pero Madison y yo Estamos seguros De que todo se debe A un problema Con el sistema De filtración secundaria Volveremos a calibrar El equipo Y lo intentaremos De nuevo mañana Así que James Hombre Estoy trabajando No es el momento Así que ese será El siguiente paso Si obtenemos resultados positivos Efectuaremos James Para ya Tengo que terminar Estas notas Efectuaremos un diagnóstico De los amortiguadores De radiación Hecho esto ¡James! Ahora No deberíamos A la vez ¡Oh me A la vez No te voy a engañar Eh... Lo... O sea Mi consejo a cualquier persona Que quiera hacer una rutina de ejercicio ¿Vale? Esto no es broma ¿Vale? Es... Lo siguiente Los primeros tres meses Te haces una rutina livianita Una suavita Y luego Aumentas a la que quieras hacer ¿Por qué? Porque te acostumbras O sea, porque Lo que te tienes que acostumbrar en un principio Es A despertarte pronto Al comer bien A ese tipo de cosas Es que ya de por sí Te van a quitar energías Porque Vas a tener La costumbre Eh... Antes de entrenar Vas a tener la costumbre Una muy mala costumbre De dormir tarde Comer mal Eh... O ese tipo de mierdas ¿Vale? Que son literalmente Lo que te arruina todo ¿Qué pasa? Cuando tú Eh... De repente Cambias todo esto Y no solo Cambias todo eso Sino que Ahora Sumas un ejercicio Sea liviano Sea fuerte Por ejemplo Pues Andar en el sitio Cinco mil pasos O correr en el sitio Cinco mil pasos Durante mucho tiempo ¿Vale? A eso luego le sumas Cinco mil pasos Y flexiones Luego le sumas Cinco mil pasos Flexiones Saltos Cinco mil pasos Flexiones Saltos Adominales Claro ¿Estás bien? ¿Es seguro? Ahí está todo muerto Sí, ya me he encargado yo Ahí está todo muerto Estoy orgulloso de ti Ahora vamos para allá Ten cuidado, hijo ¿Va todo bien? Sí Vamos a la sala de control A evaluar la situación Allí podremos hablar mejor Eso suena a que A lo largo de la tarde De repente vas a decir Ahora vuelvo Que sí, coño Vamos Y cuando Y cuando digas Ahora vuelvo Aunque no digas exactamente Para qué Todo el mundo Vamos a saber Que vas a estar Pegado A la taza del váter Sufriendo Todo el mundo Lo sabemos ¿Cómo? ¿Tú quién eres? Oh, genial Mira, sé quién eres, ¿vale? Por lo que a mí respecta Aquí no pintas nada Así que no te pongas en mi camino ¿Tú quién? ¿Cuál es tu historia? Me mantuve junto a la doctora Lee En todo momento No como otros Fui el último en marcharme Cuando por fin se dio por vencida Ahora tu padre surge de la nada Y de repente Tengo que dejar todo Para volver Y recoger los trozos Solo estoy intentando Hacer lo correcto Claro, claro Da igual que nos dejara colgados Y desapareciese durante casi 20 años Total Si nuestra vida no tiene importancia ¿Crees que el proyecto Pureza Volverá a funcionar alguna vez? ¿Qué coño te importa a ti? Llevas aquí 5 minutos Y ya vas por ahí Como si fueras el jefe Ni siquiera tendrías que estar aquí ¿Por qué no te vas a ocuparte De lo que sea que tengas que hacer Y me dejas a mí en paz? Creo... No, si sigues preguntándome estupideces ¿Hay algo que dabas a ver Sobre este sitio? Aparte del hecho De que no deberías estar aquí Oye, ¿me puedo cagar en tu lugar? No toques nada Si no te lo dicen Ya tenemos demasiado trabajo Como para encima Tener que arreglar Lo que te cargues Tengo que irme Aparte del hecho De que no deberías estar aquí No toques... He dicho que tengo que irme No me estorbes ¿De acuerdo? Papá, pequé mal Vámonos Hola hijo Aquí estamos Aquí estamos ¿Dónde comenzó todo? ¿Recuerdas el pasaje favorito De tu madre? Revelación 21.6 Soy alfa y omega El principio y el fin Al que esté sediento Le daré de beber libremente De la fuente del agua de vida ¿No te das cuenta? Ahí está el significado de todo El agua, el purificador Esta es el agua de la vida El sueño de tu madre Es inútil perder tiempo, ¿no? Manos a la obra Hay mucho que hacer ¿Qué tenemos que hacer ahora? El proyecto fue abandonado Poco después de tu nacimiento Desde entonces La situación aquí se ha deteriorado Y ha habido inundaciones Necesito que vayas A las bombas de control De inundaciones Y las actives Para eliminar el agua Y llegar hasta la unidad central Vale ¿A dónde tengo que ir? Las puertas automáticas Quedaron selladas Al producirse la inundación Así que tendrás que acceder A las bombas A través de los túneles No he entendido muy bien A lo que te quería referir Y no sé si quiero entender ¿Cómo? ¿Cuál es tu historia? ¿Mi historia? Ah, nada especial Me crié en Rivet City Y siempre me interesó Lo que hacían los científicos La doctora Lee Me tomó bajo su cargo Y me enseñó todo lo que sé Dan y yo estábamos en el campo Cuando nos indicaron Que volviéramos ¿Crees que el proyecto Pureza Volverá a funcionar alguna vez? No veo por qué no Tenemos a los mejores cerebros Trabajando en ello La doctora Lee Y tu padre Ah, vale Pueden hacer lo que sea Sí Creo que nos pondremos En marcha enseguida ¿Hay algo que debas saber Sobre este sitio? Yo que tú No me acercaría al agua Viene de la laguna mojada Es radiactiva Y por si eso no fuera suficiente Si hay cables sueltos Cuando vuelva la energía Te puede dar Un poquito de calambre ¿Me entiendes, no? Ok Ten cuidado, ¿vale? Gracias por el aviso Vamos a ir al sitio Que para nada Es de donde venimos Vamos a ir ¿Va todo bien? Nos vemos cuando vuelvas Ok Yo, tío, si Si pillásemos rápido Lo de Twitch O lo de YouTube Me gustaría pillarme Algún code De salida, tío Para poder hacer contenido de salida De algún code, porque me gusta, ¿sabes? En plan No sé si te acordarás Bueno, de hecho Sé que No se le quiere mucho A tal Pero El próximo Black Ops Me gustaría mucho Hola Me han contado cosas muy buenas sobre ti ¿Es cierto? ¿De verdad desactivaste la bomba en Megatón? Sí, desactivé la bomba Estoy muy orgulloso de ti Aunque te pongas en peligro Por favor, ten cuidado por ahí Este mundo es peligroso Mucho más de lo que imagina la gente Me gustaría Me gustaría el Modern Warfare Pero No me gustó mucho Lo que habían hecho ¿Dijiste algo de unos fusibles? Vale La inundación ha cortocircuitado Varias cajas de fusibles De la planta de abajo Incluyendo la que controla Las puertas automáticas Toma Coge estos fusibles La caja está en el subsótano Cerca del extremo oriental De la planta Una vez sustituidos los fusibles Podrás acceder a la unidad central ¿Qué debería hacer? Tienes que sustituir los fusibles Que se han fundido por la inundación Así funcionarán las puertas automáticas Y podremos alcanzar la unidad central Ten cuidado, hijo Me gustaría el Modern Warfare Por lo que significó para mí Pero Ya vamos a ir tarde ¿Cómo? Por desgracia Pero bueno Oye Poco a poco Vale Está chapado Si A mí A mí me jodió mucho, tío Fíjate Yo ahí discrepo Me jodió mucho Prefiero mucho más La La historia original Del Modern Warfare 2 La de ahora no me gustó nada Tío O sea Todo lo interesante Ya tío Pero puede ser un rebuto Todo lo que tú quieras Pero No tiene sentido Que Espérate ¿Qué me has dicho que haga? Estás haciendo genial Sigue así Estás en la planta correcta Ve al extremo occidental Y busca la puerta automática grande Vale, la puerta de arriba Pero no No puedes Pillar Modern Warfare Como rebuto Y hacerlo De puta madre Tío A mí Es que A mí Es que en mi infancia Ese personaje Y me daba Como mucha rabia A mí no me gusta Me gusta nada La nueva máscara Vuelve a subir A la planta del museo Y llámame Por el intercomunicador Cuando llegues Sigue así, hijo Me gusta nada La nueva máscara Tío O sea Era bueno Justamente La gracia De O sea Justa Por lo que nos gustó A todos Ghost Era justamente Por lo Callado que era Lo 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 imponente Que era Literalmente Por Por no conocer Nada Y en este juego Se vuelve Personaje principal Vico Yolo Me alegro de verte No, no O sea Todo es lo que ¿Sabes? Como tío O sea A mí al menos Me pasa eso Y Me pasa eso A mí Me pasa eso Cállate